En A.I.L. Radio, historias. David Martínez vive en el corregimiento de Medellín del Ariari, perteneciente al municipio del Castillo, en el departamento del Meta. Allí reside con su familia y sus nietos. Su historia, tan fuerte y resiliente como la de muchos colombianos, nos habla de un profundo amor y compromiso por la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social. El municipio del Castillo y sus corregimientos han cargado durante largo tiempo con el estigma de ser una república independiente o una zona roja, tal y como se menciona en el informe Pueblos Arrasados del Centro Nacional de Memoria Histórica, haciendo referencia peyorativa a la tendencia política del territorio. Esta estigmatización política ha dejado como saldo familias desplazadas, personas desaparecidas o asesinadas y un tejido social completamente roto que dificulta el florecimiento de liderazgos políticos y sociales que guíen el devenir del territorio. Por suerte, aún existen líderes como David, quien nos explica qué representa para él llevar el título de ser sindicalista en el castillo y cómo se puede construir país desde esta óptica. Para mí que ser sindicalista es tener un pensamiento crítico, pero también a favor del explotado, digamos del trabajador que le explotan su mano de obra no calificada y también ser sindicalista también es un riesgo. En un país como Colombia no es fácil hablar de ser una persona clasista, de ser una persona defensora de personas o del trabajador, porque por eso han habido muchos problemas, de hecho muchos asesinatos. Eso para mí significa, digamos, tener la capacidad, significa tener la capacidad también de enfrentarse uno a aquellas personas que de una otra manera no comparten los ideales de uno o de los que somos sindicalizados. Digamos que el sindicalismo ayuda a construir país, eso es una cuestión, no es que sea una utopía, pero sí es un reto. Es un reto porque al sindicalismo lo han acribillado, lo han asesinado, lo han estigmatizado y lo han perseguido. Hoy que estamos en el nuevo gobierno, digamos el nuevo gobierno de cambio, tenemos una oportunidad de poder, si la levantábamos antes, si levantábamos la voz antes, hoy por hoy creo que al medio de todas las adversidades podemos tener más oportunidades de levantar la voz en el sindicalismo en Colombia y en América Latina. Pero eso todo depende de los liderazgos que se creen, porque los liderazgos no se decretan. Ser dirigente o ser líder se construye y se hace. Es de la mejor manera que nosotros podemos, bueno, también la formación política y educativa. Porque un dirigente sin formación política no es dirigente. Es como decir que un campesino sin tierra no es campesino. David Martínez ha cultivado el campo desde que era joven. En su trayectoria como líder social y sindicalista ha aprendido no solamente de los términos propios de la política y las leyes, sino que su experiencia le ha dado argumentos de sobra para contarnos cómo es la reforma agraria que él se sueña en medio del gobierno del cambio. Mire, nosotros como sector agropecuario y como desde la federación, sí soñamos que haya garantías para la reforma agraria en este gobierno. De hecho, está en el punto uno de La Habana. Y uno de los puntos es precisamente la formalización de la propiedad. Y la formalización de la propiedad es la titulación de los predios del campesinado en Colombia, que son 7 millones de hectáreas de tierra que tiene que formalizarse para poder que el campesinado en Colombia tenga acceso a los proyectos productivos. Lo otro es la adquisición, porque una cosa es la adquisición y otra cosa es la formalización. Y la adquisición es que el gobierno me dé tierra, pero también con proyectos productivos, pero que me la titule también a mi nombre. Porque yo qué saco con una tierra que el gobierno me dé. Bueno, y depende de la vocación de la tierra. Porque si a mí me dan una tierra en las sabanas de Gaitán, que la unidad agrícola familiar es diferente a la unidad agrícola de Castillo, o la unidad agrícola es diferente de Gaitán, San Martín, Alejanías, porque las tierras son productivas acá. Allá son tierras áridas. Entonces, allá la unidad agrícola está entre 500 a 1000 hectáreas. Aquí una unidad agrícola es entre 10 a 15 hectáreas, máximo 20. Esa es la unidad agrícola en el Castillo, lo que llaman la UAC. Entonces, pero nosotros creemos que la reforma agraria debe ser una tarea impajaritable, así sea en el gobierno de Petro o no sea. Porque, digamos, la demanda que hay por la tenencia de la propiedad inmensa en este país. Porque hay familias enteras que no tienen tierra. Pero hay muy pocas familias con mucha tierra. Carranza, antes de morir, legalizó más de un millón de hectáreas de tierra en el departamento del Meta. Digamos, personas conseguidas a sangre y juego. Y las consiguieron, digamos, de una manera escalofriante, de una manera desplazando a la gente, amenazante. Llegaban y le ofrecían la compra de tierra y si usted no... Hablaban con el dueño de la tierra y usted, si usted no me vende, negoció con la viuda. Y eso, digamos, porque aquí, digamos, en el Castillo no se dio tanto eso. Porque es que Castillo es un municipio de pequeños minifundios. Aquí no hay latifundio. San Martín sí hay latifundios. Granada hay latifundios. Pero lo que es Lejanías, lo que es Vistermosa también, lo que es Mesetas, Uribe, son regiones de pequeños latifundios. Hoy aún todavía existen aquellos colonos que les contaba anteriormente. O existen los hijos de esos colonos. Porque ya los veteranos, lo que llamamos nosotros los antiguos, los ancestros, los patriarcas, las matriarcas, ya no existen. Porque se murieron de viejos, algunos otros los mataron. Entonces, digamos, para hablar de una reforma agraria, es cierto, el gobierno Fedegán le ofreció la venta de tres millones de hectáreas de tierra. Pero ¿en dónde están esas tierras? Hermanos, ¿cómo consiguió Fedegán todas esas tierras? Si tienen títoles de propiedad, si están en zonas de alto riesgo, si están en zonas de amortiguamiento de los páramos de Sumapaz, Chingaza, que aquí hizo el tema de la cordillera. ¿Cómo fue la tenencia de esa tierra? ¿A quién se la compraron? O sea, todo eso el gobierno está revisando así Fedegán le haya ofrecido la venta de tres millones de hectáreas de tierra. ¿Y cuánto valen? Eso vale un mundo de dinero. De hecho, se han comprado tierras y de hecho le han entregado tierra al campesinado. No en la manera que nosotros queremos, ¿no? Porque eso es un problema bien complejo. Porque no todo el mundo quiere vender la tierra para después parcelarla. Y también hay que tener cuidado a quién se le va a dar tierra. Porque puede ser que yo le dé una... el gobierno le dé tierra a un campesino, pero resulta que llega alguien con el mochilado de dinero, como decimos nosotros, y le ofrece la compra por mayor valor que la tierra fue entregada. Y puede ser que también la venda. Entonces, para eso tienen que haber unas condiciones generadas o creadas desde el gobierno para evitar que esa persona a quien se le dé el predio salga de ella de la noche a la mañana. Tienen que haber unas condiciones. Por último, David Martínez habla sobre la juventud y el movimiento sindical. Él hace un llamado a fortalecer los espacios de formación política para transformar no solo el sindicalismo en sí, sino la realidad del país. Pues desde su mirada, es preciso profundizar en la ideología sindical y afianzar los procesos políticos y democráticos para tener relaciones laborales más justas. Digamos que la juventud de hoy no es la de ayer. La juventud de hoy es muy fanática, porque es que las escuelas de estructuración sindical o de escuelas de formación política no son escuelas como las que antes se hacían. Y las escuelas de antes eran escuelas de 15 días, 20 días, un mes. Y las escuelas de antes eran escuelas internacionales. Entonces, esas épocas de los años 80, de los años 70 hasta los 90, por toda esa corrupción, por toda esa violencia estatal, construida, digamos, emancipada, desde la extrema derecha, logró que la juventud de hoy por hoy se haya levantado al medio del conflicto y por lo tanto se perdió como el carácter la oportunidad de poder estudiar y sindicalizarse. Yo que tenga experiencia o que por lo poco que conozco es muy poca la juventud que hoy por hoy quiere sindicalizarse, casi que ni siquiera organizarse. Si ustedes miran, por ejemplo, lo que llamamos el impacto social en el marco del paro nacional de las primeras líneas, eso es más, creo que nosotros hemos dicho ni siquiera el sindicalismo o los sindicatos fuimos los anfitriones de la movilización. Fue porque algo salió así por lo del tema de la reforma tributaria que el gobierno Duque quiso hacer y que nos afectaba el bolsillo a todo mundo. Pero si ustedes se ponen a mirar, muchos de esos muchachos no tienen la formación política que nosotros requeríamos o queremos que sea. Entonces nosotros lo podemos decir desde el sindicato de base. La mayoría de los sindicalizados, hoy por hoy en cualquier sindicato que tú vayas, la mayoría son mayores de 35 hacia arriba, de 35 hacia abajo no son mayoritariamente sindicalizados. ¿Por qué? Por la falta de oportunidad y porque las empresas patronales han coitado el derecho de poderse sindicalizar en una empresa. Y en lugar de dar esa oportunidad, según el código de la OIT, más bien los expulsan, los echan de su trabajo. Porque sindicalizarse en una empresa, llámese de Copetrol, llámese La Palma o llámese de Caucho, qué sé yo, es un factor que para ellos no les permite desarrollar al seno de su industria. Pueden conocer más sobre la historia de vida de David Martínez en la segunda edición de ILTV, la cual fue publicada el 8 de mayo pasado en nuestro canal de YouTube. Las y los invitamos a verla y dejar sus comentarios.